Hola amigos bienvenidos a La Cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte comenzamos con la información deportiva. Ecuador visitará a Colombia este martes 19 de noviembre en la decimosegunda fecha de las eliminatorias y lo hará con tres jugadores en capilla que en caso de ser amonestados podrían perderse la siguiente jornada de las eliminatorias sudamericanas por acumulación de cartulinas amarillas. Se trata del centrocampista del Atlético Mineiro, Alan Franco, el volante ofensivo de Independiente del Valle, Kendry Paez y el zaguero central de Corinthians, Félix Torres, quienes cuentan con dos amonestaciones cada uno y de sumar una más, serían baja para el duelo ante Venezuela del próximo jueves 20 de marzo. Ecuador recibirá en quito a, la vino tinto, por el marco de la decimotercera fecha de las eliminatorias con horario aún por confirmarse. La tri buscará en este encuentro su particular revancha de lo sucedido la última vez que se dieron las caras en Copa América 2024, cuando cayeron uno a dos en Estados Unidos. Los futbolistas ecuatoriano cada vez se vuelven más cotizados por los grandes equipos del fútbol del viejo continente, para muestra la llegada de Moisés Caicedo al Chelsea y William Pacho al París Saint-Germain, a inicio de temporada. El periodista Diego Arcos, reveló en su cuenta de X, que la perla del Brujas de Bélgica, Joel Ordóñez, estaría siendo sondeado por el histórico Liverpool de Inglaterra, equipo que también tiene en carpeta a otro ecuatoriano como lo es, Piero Incapié, quien actualmente juega en Bayer Leverkusen. Arcos también dio a conocer que en el sondeo que realizó Liverpool, tazó al joven Ordóñez en un precio de 30 millones de euros. Ordóñez actualmente está siendo titular inamovible en el conjunto del Brujas, donde también ha sido titular en los cuatro partidos de Champions Lee. Nassib Neme, ex-presidente del club Sport ML, conversó con el abogado Roberto Bonafonte y mostró su descontento por la resta de puntos a clubes de la Liga Pro. Primero pasó con ML y Cuenca, ahora con Liga de Quito. Puras trampas y zancadillas para burlar los resultados obtenidos en cancha. Esto es un despropósito. Esto no es fútbol. La FIFA, para restarle tres puntos a Ecuador, fue un lío mundial que le tomó más de un año. Acá por cualquier huevada ocurre resta de puntos. Este deporte no se define desde los escritorios, manifestó el ex-directivo Azul. Luego agregó, el espíritu de la norma no es sancionatorio, sino que el deudor pague. El espíritu de la regla es que el acreedor pueda cobrar, no que el torneo sea perturbado modificando los resultados obtenidos en cancha. Así no nació este deporte, la pureza de este juego está siendo violada por secretarios y tinterillos. Mencionó Nassib Neme. Bueno amigos eso es todo por hoy si quieren estar al tanto de toda la información deportiva suscríbete en la cancha TV.